¡Hola, clase! ¡Hola, Feet! ¡Gracias! ¿Cómo estás hoy? Tenemos una clase de inglés nuevo, así que vamos a ver. Quinto grado. Hoy hay algo diferente. En la plataforma yo he subido un foro. Ahora, ¿de qué trata el foro? Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Vieron, quinto grado, que aquí está nuestro foro, en nuestra plataforma de quinto grado. Aquí. ¿Cuál es el tema del foro? Superheroes Go War. Guerra de superhéroes. Foro quinto grado. ¿Sí? De eso trata. Esta semana vamos a tener guerra de superhéroes. Como tuvimos los encuentros de Zoom, vieron que estuvimos comparando superhéroes con animales o famosos. Hoy tenemos guerra de superhéroes. ¿Y dónde encontramos eso, profe? Bueno, vamos al fondo, al fondo, al fondo. Y acá dice, Act 13, Actividad 13, Superhero War, Comparative Opinion. Yo entro ahí, ¿vieron? Entro al foro y ahí está. Aquí está la consigna. Use comparative sentence and give your opinion, these superheroes. Give your opinion, these superheroes. Write four comparative sentences and give your opinion. ¿Ok? Hay que escribir cuatro oraciones comparativas, ¿sí? Esto acá está mal escrito, sería this, después ya lo corrijo. Pero es un error de tipeo. Pero la cuestión es que ustedes tienen que escribir cuatro oraciones, ¿sí? Dos y dos, comparando a estos superhéroes. El primer verso que tenemos es Wonder Woman vs. Captain Marvel. Usted tiene que dar su opinión, ¿sí? Comprando las dos. Dos oraciones sobre esta war, sobre esta guerra de superhéroes. O superhéroinas, quiero decir. Y luego otras dos sentences sobre estas dos guerras de superhéroes. Batman vs. Iron Man. So, esta es nuestra guerra de superhéroes. ¿Y cómo doy mi opinión, profe? Ok, let's go in. ¿Vieron acá la opción que dice Responder? Abajo dice Responder. Ahí respondo. Espera un minutito. Y acá. Y acá hago mis oraciones, class. Espera, acá. Por ejemplo, yo puedo poner Iron Man is faster than Batman. Esa fue mi primera oración. Acuérdense que tiene que ser dos y dos oraciones. Dos sobre el versus entre Wonder Woman y Captain Marvel. Y dos oraciones comparativas sobre Batman and Iron Man. ¿Ok? Es un ejemplo. Una vez que ustedes escribieron. Es un ejemplo, ¿no? Que yo escribí Iron Man is faster than Batman. Pongo acá enviar al foro. Y ahí envío al foro. Tan, 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 tan. Y ahí está. Mi opinión abajo. Iron Man is faster than Batman. Esa es mi opinión. ¿Ok? Entonces, al final del foro voy a terminar comentándolo. ¿Quién ganó el versus? ¿Ganó Batman? ¿O ganó Superman? ¿Ganó Iron Man? El superhéroe que saque más oraciones positivas, ¿sí? Que sea mejor que el otro, es el ganador, claramente. Así que al final del foro, yo voy a decir quién fue el ganador. ¿Ok, class? So, pay attention. Su opinión es importante, ¿sí? Para inclinar la balanza de quién va a ganar. ¿Quién va a ganar Batman o Iron Man? ¿O quién va a ganar Wonder Woman o Captain Marvel? Ok, so, yes, pay attention. And that's all for today. Class, bye bye. Bye bye.